Ernesto de España es un director técnico que no se siente conforme con el accionar del equipo Sabe que sus dirigidas pueden dar más porque talento le sobra Pero concentrarse y definir en los momentos precisos es lo que le falta a la Universidad César Vallejo Para el profesor Ernesto de España el duelo ante Japs es una muestra que se puede dar la sorpresa Ya que Vallejo ha sido un equipo que debió ganar varios encuentros Bueno no tanto al deportivo sino a varios equipos Este es el cuarto partido que vamos a jugar que fuimos al quinto C Y no supimos cerrar los partidos en el cuarto C Entonces tuvimos que ir un quinto y el equipo se desconcentró El profesor sabe que la adaptación de los jales extranjeros con las nacionales no se dio en los primeros encuentros claves Pero el equipo viene de menos a más en el campeonato Netamente en las 10 fechas en esta primera vuelta el equipo tuvo sus altibajos Pero bueno en la última etapa ya con los refuerzos se fue estabilizando el equipo Porque acuérdate que antes de fin de año teníamos un equipo Y al venir las extranjeras tuvimos que entonces acoplar como formar un nuevo equipo Y esta hora es que nos está dando los frutos que estamos jugando 4 y 5 C Y netamente hemos tenido la poca posibilidad de ganarlo y cerrarlo que era lo que queríamos Nuestro DT sabe que dependemos de un partido clave para clasificar a la segunda fase Si estamos con 10 puntos ahora el día de mañana A ver el resultado entre el chico y el depo Pensemos que no podemos quedar entre los 8 El profesor Ernesto envió un mensaje a todos los hinchas de la Universidad César Vallejo Prometiendo que si el equipo no clasifica la segunda fase mantendrán la permanencia del equipo en la primera división No, que nunca pierdan la esperanza de que el equipo siempre va a estar pensando en estar entre los 8 Y tratar de mejorar ese resultado Si no estamos vamos a permanecer el próximo año en la Liga Superior Y tratar de hacer un buen trabajo para pelear los primeros puestos Que es lo que necesita nuestra universidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!